Los usuarios de Renfe pueden adquirir los abonos gratuitos de cercanías, rodalies y media distancia. Para agilizar la adquisición de los abonos y evitar esperas, la compañía ferroviaria recomienda realizar la compra a través de la aplicación de cercanías Renfe o si no, en la página web en el caso de los abonos de media distancia y Avant. Serán válidos durante cuatro meses y se pueden conseguir en cualquier momento durante su periodo de vigencia. Desde la puesta en marcha de la medida, Renfe ha expedido ya cerca de dos millones y medio de abonos gratuitos.